Hola Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Eres que fue un ambiente, pero tan diferente Haces falta de tu vida La gente pasa y pasa, se inventar iguales El ritmo de la vida me parece mal Mírate de frente cuando estabas Quítico feliz al amanecer Mírate de frente cuando estabas La gente pasa y pasa, se inventar iguales Sufriendo la espera Deberte llegar En el frío del cuerpo Que no te puedo decir Que no sé dónde está Si no me quieres decir No sé qué es tan feliz No sé qué es tan feliz No sé qué es tan feliz Cuando estabas tú No sé qué era diferente Cuando estabas tú No sé qué es tan feliz 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 Gracias por ver el video.